Inquietar el arco de Muñoz. ¡Báez! ¡El remate tremendo! ¡Impresionante! ¡Qué cerca que pasó esa pelota! Me parece que incluso termina desviando Pancho Muñoz. Y se pierde la pelota ahí en el tiro de esquina. La más peligrosa de este partido la tuvo muy, muy cerca. Estuvo Andrés Báez por el equipo de Vamos Media. Aquí vamos a ver el remate. No, bien sacaban. Y tremendo el zurdazo, el zapatazo de Cruz. Cruz, un derechazo violento que termina sacándole pintura a ese travesaño. Las cosas siguen cero a cero y da la impresión de que en cualquier momento se rompe el celofán. Impresionante el derechazo.